Por determinación de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, la entidad financiera Vanesco Banco Universal deberá pagar una multa que ronda los 3 millones de dólares para evitar un embargo ejecutivo. La acción legal se presenta luego de una demanda instaurada en 2008 en contra del banco por parte de la Alcaldía Municipal de San Francisco en el estado Zulia. El municipio presentó el recurso debido a unas unidades de transporte que fueron importadas mediante un fideicomiso con Vanesco y que resultaron defectuosas. Las autoridades del banco aseguraron que recurrieron la decisión durante meses, asegurando que no era procedente que la deuda debieran pagarla en dólares, cuando en Venezuela la única moneda oficial es el bolívar. El juzgado no cedió a estas demandas y decretó que de no pagárselo a deudado, procederían a realizar el embargo ejecutivo sobre bienes de la entidad que alcanzaban los 7.7 millones de dólares. Debido a este escenario, es que el banco anunció por su cuenta de Twitter que acatará la decisión del Poder Judicial y cancelará la deuda, afirmando que esto no afectará a sus clientes.